Durante la semana 2 de embarazo, la ovulación ocurre y el óvulo liberado por el ovario viaja a través de la trompa de falopio hacia el útero. Si se encuentra con un espermatozoide durante este viaje, la fertilización puede tener lugar, lo que resulta en la formación de un cigoto. El cigoto contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo del bebé. Una vez que la fertilización ha ocurrido, el cigoto comienza a dividirse rápidamente a través de un proceso llamado división celular. Se forma una estructura llamada mórula, que consta de alrededor de 16 células. A medida que la mórula se divide y se mueve hacia el útero, comienza a convertirse en un blastocisto. El blastocisto es una etapa importante en el desarrollo embrionario. Consiste en una masa de células divididas en dos partes principales, el embrioblasto, que dará lugar al embrión, y el trofoblasto, que será responsable de la formación de la placenta. Implantación y tamaño del bebé Hacia el final de la semana 2 del embarazo, el blastocisto, alcanza el útero, y se adhiere a la pared uterina, en un proceso llamado implantación. Durante la implantación, el embrión secreta enzimas que le permiten penetrar en el revestimiento del útero, y establecer una conexión con los vasos sanguíneos maternos. Esta conexión es vital, ya que permite el intercambio de nutrientes y desechos entre la madre y el embrión. En cuanto al tamaño del bebé en la semana 2 de embarazo, es importante tener en cuenta que el embrión es extremadamente pequeño en esta etapa. Por lo general, tiene el tamaño de una cabeza de alfiler o una semilla de amapola. Es prácticamente invisible a simple vista. A medida que el embarazo avance, el embrión experimentará un crecimiento significativo, pero en esta etapa temprana, es difícil apreciarlo externamente. Síntomas en la madre durante la semana 2 de embarazo Durante esta semana, es posible que algunas mujeres comiencen a experimentar síntomas tempranos del embarazo. Estos síntomas pueden variar de una mujer a otra y pueden incluir sensibilidad en los senos. Muchas mujeres notan que sus senos se vuelven más sensibles o dolorosos al tacto debido a los cambios hormonales. Cambios en el flujo vaginal Pueden haber aumento en la cantidad de flujo vaginal y una ligera alteración en su consistencia. Cambios en el estado de ánimo Los cambios hormonales pueden provocar cambios de humor leves o fluctuaciones emocionales en algunas mujeres. Cansancio Algunas mujeres pueden sentirse más cansadas de lo habitual debido a los cambios hormonales y al aumento de la demanda de energía del cuerpo. Es importante tener en cuenta que estos síntomas pueden ser sutiles y pueden atribuirse a otros factores. Cansancio